Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master the Minimum desde Drakensan para hacer un poco de evento de lobos A ver, os cuento, resulta que he grabado vídeo, vale, lo he hecho y me ha quedado como muy soso, vale, o sea, no sé, estaba explicando, estaba intentando deciros todas las cosas del evento de lobos Para aquella gente que nunca ha hecho este evento y he dicho luego después, joder, me ha quedado un vídeo muy, muy, de putísima mierda Y digo, mira, hay que hacerlo de nuevo, tío, y dale ahí caña porque, no sé, estaba como un poco pendiente de ser súper técnico explicando todas las mierdas del putísimo evento Y de pronto cuando me doy cuenta digo, tío, pero si parece un puto documental de la 2 para amigo, céntrate, vamos a hacerlo un poquito interesante Entonces, bueno, vamos a hacer el evento, vale, evento de lobos, que bueno, si no lo sabéis, pues básicamente es que no le habéis dado la pestaña Si apretáis la E os va a salir luna llena, vale, evento que hay actualmente activo Está desde ayer, hecho, ya os digo, un poquito de progreso de evento, era una putísima mierda, pero bueno Lo importante de este evento, para la gente que estáis empezando de cero, son estas runas La runa de la celeridad menor, que hay dos en este evento Luego después, cuando llegue el evento de luna nueva, pues tendremos otras Pero particularmente, a mí, me gusta mucho más el evento de luna llena porque es un evento mucho más rápido de hacer, vale No sé muy bien si es que tiene un mayor drop, si es que resulta que como está el segundo mapa, te lo pasas en dos putos segundos, o qué es Pero particularmente me gusta mucho más este evento Sí que es cierto que es un evento que para que lo sepáis, para tenerlo completo Tendréis que hacer una serie de misiones que hay que hacerlas durante el evento y cuando no esté el evento activo, vale Es una cadena de misiones que os va a llevar un tiempecillo Si ya tenéis las misiones y sabéis de qué va el segundo mapa, pues os estoy explicando una tontería Pero bueno, vamos al lío Básicamente, para empezar el evento, ya sabéis, os venís aquí a Tavo, le compráis cosas por piedras Que es lo que le va a este hombre, yo creo que es heroínómano como poco Porque todo te lo cambia por un polvillo especial que brilla Así que bueno, vamos a darle por aquí un poco a lo que es el tema de la entrada del evento Que es esta, entrada de mundos a Valhom Así que nada, le damos por aquí Yo particularmente me voy a meter en Infernal 1 porque soy un puto loco de la vida Y me apetece sufrir, vale, porque no le puedo dar otro nombre Y vamos a verlo, a ver qué tal va en esta dificultad Lo he estado haciendo hasta ahora en letal Realmente hacerlo en letal, para mí es relativamente cómodo Pero como lo que quiero es un poco de acción Pues vamos a meternos en Infernal 1 y lloramos juntos ¿Qué os parece? Estoy hasta por entusarme un tónico de vitalidad Lo primero de todo porque me van a puto reventar la cabeza Son ahora mismo en letal y simplemente con un pequeño golpe Ya estoy llorando por las esquinas con un arañazo de un lobo Que bueno, a ver si me entendéis O sea, yo que sé, si sacamos así a conclusiones Que te pegue un arañazo de un lobo, lo mismo es cuece No me hagáis mucho caso, pero para mí que, yo que sé Por lo menos lo que viene siendo el brazo Por lo menos que te cuelgue un poco sangre Te va a colgar, vale, o sea que nada Vamos a darle... Pues sí que empieza esto, vale, vale, vale Parate, loco, parate No tiene nada que ver Dios, que cambia muchísimo De hace dos segundos que he entrado en letal Ahora mismo, vale, o sea, se nota bastante El tónico de vida está ahí, ahí, vale O sea, se mastican el ambiente La posibilidad Y bueno, me habéis estado comentando Lo del tema de que utilizara pociones de maná, vale O sea, en plan que llevara aquí pociones de maná Y que las spameara como un puto loco Dándole al botón Va en gustos, vale O sea, a ver, os soy sincero A mí particularmente lo del tema del maná No es algo que me preocupe especialmente, vale O sea, me refiero Normalmente, o bien estoy aquí metido O bien estoy pegando saltos por el mapa Por lo tanto, regenero bastante rápido el maná Pero también es cierto que, bueno, pues que solamente puedo lanzar dos esferas Entonces, si yo en un momento dado tuviera más maná de base Pues sí que podría coger y lanzar muchas más esferas Y sería todo como más estupendo y maravilloso Pero no es mi caso Yo ahora mismo, bueno, pues por la forma de jugar, etcétera, etcétera Lo que hago es directamente coger y estar moviéndome por el mapa En cuanto se me acaba la single, pues lo que hago es que pego salto a otro punto Regenero ese maná y sigo, vale O sea que, a fin de cuentas, digamos que no es especialmente difícil moverse de esa manera Con respecto a la rotación que estoy haciendo en el mapa Ya veis que hemos empezado por abajo Y bueno, pues aunque esto parece que estuviera hablando de la rotación del jungla del LOL No estamos hablando de eso, vale Simplemente, bueno, pues que he empezado por ese trozo Porque me resulta cómodo, vale No tengo más historia Vengo por aquí, ya me hago esta zona Vamos luego a la zona del centro y continuamos Hay mucha gente que lo que hace es que directamente se va a la zona central del mapa, vale ¿Por qué hacen eso? Porque puede salir una vasija Entonces, bueno, pues la vasija, como hay que destruirla en 30 segundos, etcétera, etcétera Bueno, pues ya sabéis La gente se va para allá Hace lo primero, hace lo primero el tema de vasijas Y se va para otra zona Y así andamos Yo que sé, eso va un poco en gustos y lo que a vosotros os apetezca A mí particularmente, no me parece mal el tema de hacer la rotación por este lado Lo mismo que me parece completamente válido la otra Pero bueno, veis, al final acabamos aquí Miramos en esta esquinita No hay ánfora Con lo que ya directamente, pues nos podemos poner por aquí y ya está Ya sabéis que eso es una ánfora maldita No es una ánfora como las normales, vale No es una ánfora de estas de aquí Una ánfora dorada Ni una ánfora de las comunis, vale Comunis mortalis Sino que es una ánfora que, bueno, pues supuestamente te tiene que tirar Hay una probabilidad de que te tire La montura del lobo negro, vale Entonces, bueno, pues como os digo Un poco al gusto El tema de si queréis empezar directamente con la rotación al centro O si queréis ir haciendo un poco el circuitito Particularmente, dentro de lo que es el evento este Ya os he dicho antes Este señor, ¿por qué tiene tanta vida? ¿Qué le pasa? ¿Qué le han dado? Por favor, deje de tomarse batidos hormonados Cabrón, que estás muy duro tú Bueno, a lo que íbamos Como os decía Respecto a lo que es el tema de De ese segundo mapa Ya sabéis que tenéis que hacer una cadena de misiones Y luego después simplemente Se trata de entrar Al mapa de minas Conseguir guijarros de plata Y con los guijarros de plata Conseguir esencias de plata Brillantes, ¿vale? Es importante Conseguir esas esencias de plata Porque son básicamente las que nos van a servir Para luego después en un momento dado Dios, qué hostia, me voy a llevar Vale, a ver, ya está, ya está, ya está Pasó, 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 pasó Vale, no hay problema Seguimos vivos Con la mitad de vida Importante Me han quitado 23.000 de vida de un golpe O sea, es que Luego después que sí lloro Pero sé que cómo no voy a llorar Pero bueno A lo que íbamos Oh, wow Buena singularidad Ha desaparecido Gracias O nada Bastante bien Menos mal que no tengo nada difícil Contra lo que enfrentarme Eso y que desaparezcan las singularidades Según qué zona del mapa lo pongas Me parece de un falso Pero brutal Pero bueno Como os iba diciendo Esas esencias de plata brillantes Ya sabéis que son las Las típicas esencias de plata Que son las del troll ¿Vale? ¿Por qué las del troll? Porque básicamente la gente Entra en segundo mapa No lleva esencias de esas Hace como que está pegando Pero no pega El resto de gente Coge y si está pegando Y gastando esencias Y están teniendo Un nivel de dificultad mayor Porque la peña Se mete en ese mapa Con lo que ya sabéis Que evidentemente Al ir en grupo Aumenta el nivel de dificultad En función del número de miembros Y esos desgraciados hijos De la grandísima puta Con todo el cariño Y el amor El que no les tengo Básicamente pues se cogen Y se hacen El mismo progreso de evento Que tú Que has sido El gilipollas Que has puesto las esencias Entonces bueno Pues un poco para que lo sepáis Que controléis siempre Que entréis en ese mapa ¿Vale? Aquí os va a aparecer Las esencias que tiene Que tiene equipadas cada uno Miradlo siempre ¿Vale? Porque hay demasiado Espabilado por la vida Y bueno pues Ya que hay espabilados por la vida Pues vamos a aprender A detectarlos Normalmente Bueno pues Los vais a reconocer rápidamente Porque Porque tienen el síndrome del cuñado Yo tengo muchísimo daño Dios Como me acaban de poner Dios Sigo sin equipar las teclas En su sitio Vale Disculpadme Me dijisteis Hace como tres vídeos Tío Cámbiate las teclas Póntelas en acceso rápido En lugar de la R Póntelo en el ratón Haz algo con tu vida Y no Bueno pues Las sigo teniendo exactamente igual Y ya veis que sigo apretando Todas las teclas Porque normalmente Cuando a mi me baja la vida Pues yo me empiezo a poner histérico ¿Vale? Me empiezo a poner así Como una especie de De Parkinson en los putos dedos Y empiezo a apretar Todo lo que hay en el teclado Así que así pasa Que lo mismo te estoy abriendo En la lista de quests Que tengo activas Que te estoy mirando Los eventos que hay Que me pongo en la pestaña De grupo Que hablo por el clan Y todo esto sin curarme Mientras tanto O sea es una putísima maravilla Los dedos que tengo En ese sentido Porque son dedos como pollas Todo lo joden Así que bueno pues Pero es que está durísimo El pavo este Pero que le han dado Vale vamos a soltarle Un pepino de estos Un pepino de estos Pepino Vale eso es Date quieto un segundito Que te voy a dar un saludo Vale un saludo Crack Vale pues eso Como os decía Que bueno pues Básicamente Para que tengáis cuidado Cuando entréis en el segundo En el segundo mapa Que sepáis que la gente Lleva esencia ¿Vale? Que no os trolen Y bueno Por aquí tiene que haber cerdos Normalmente suele haber Un cerdito aquí abajo También por aquí Creo que había otro Otro guarrillo jabalí De esos Pero No parece que haya ninguno más Ahí abajo Me he encontrado uno Que estaba además Super visible Super bonito Que parecía que estaba Esperándome para que hiciera Unos Unas lindas lonchas de jamón Pero bastante hermosas Pero nada El puerco no está Así que sigamos Como os decía Con respecto a lo que es El evento ¿Vale? Explicando así A grosso modo Si es que recibo daño Explicando a grosso modo Tenemos Lo del tema De ese segundo mapa ¿Vale? El primer mapa A base de esencias normales Las esencias normales Se farmean En el mapa de minas No hay guarros No guarros En este mapa No va a haber guarros Joder Que pena En el otro vídeo He sacado dos Pues para este vídeo No hay guarros Porque como no sé dónde están Voy mirando Por si acaso ¿Vale? Pero vamos Que es posible Que me pongan el guarros Justo enfrente Y estoy haciendo Y no lo vea ¿Vale? O sea que No me lo tengáis muy bien Por gustar Oh dios ¿Sabéis cuando haces una coña Y de pronto notas Que tienes básicamente Un moco Haciéndote pointing En la garganta? Pues eso es lo que me acaba de pasar El caso es que A lo que íbamos Y saliendo De esos temas escabrosos Por favor Ignacio Deja de hacer esas mierdas Bueno pues El caso es que El evento En sí mismo Ya os digo Que es bastante Bastante sencillito No tiene No tiene mucha historia Se completa Relativamente fácil Yo ahora mismo llevo Tres tiradas Y llevo 1200 y pico O sea que Bueno pues más o menos Calculo que en unas 15 tiradas De mapa normal No de segundo mapa Solamente con el mapa normal Pues podría hacer El evento completo Así que Bastante bien Creo sinceramente Que entre Infernal Infernal 1 Y letal No hay diferencia Más allá de De las diferencias Notables Que me estoy encontrando yo En cuanto a que Me resulta bastante más complejo Matar a todos los bichos Que hay por aquí Pero Bueno pues En general Bastante easy Easy peasy Lemon squeezy Así que Bueno pues un poco Para que lo tengáis Dios le he dado Morí Anda Anda A ver si Iba a decir Digo que no llevo Mascota Si si llevo Mascota Bueno Para los que no lo sepáis Hubo Código Drakkenhan Online Colgados de Drakensan Online O sea Drakkenhan Online Para que Bueno pues Os saquéis Son 300 300 moneditas De oro Daban también Tréboles Y daban Más cosas No me acuerdo Si daban también Algo de glifos No me acuerdo Apretate Todos los botones Otra vez Crack Leyenda viva Madre mía Es que lo tengo Dominadísimo Lo del tema De apretar Todos los putos Botones Como si fuera Un enfermo No Vale Por ahí sigue muriendo Gente Lo cual está bien Vale Perfecto Muérete También Por aquí Vale Estupendo Y ahora vamos a ver Si podemos Yo Sabía yo que estaba En memoria Y le sigo dando La puta Me cago en Dios Bueno Me tenía que morir Era cosa que tenía que ocurrir Cosa que se estaba palpando En el ambiente Se masticaba Olía a lobo Básicamente Por cierto ¿Habéis visto alguna vez Un pedo de lobo? Es una cosa que Que le llaman así En realidad Creo que no es un pedo O espero que no sea así Básicamente es redondito Y te lo encuentras por ahí Por el monte Y lo llaman pedo de lobo Porque huele muy mal Pero creo que no son pedos de lobo Porque vamos Si un pedo Tiene que cagar a una piedra Cada vez que Cada vez que le tira Pues os podéis imaginar ¿No? El dolor que tiene que tener Anal Estos bichos Si cada vez que coge Dice Oh Dios mío El cocido Oh Y tiene que soltar Una piedrecita Pues imaginaos La El dolor El dolor La estimulación Anal Que tiene que tener Este bicho Quieto Pero te quiere morir Vale ya está Perfecto 1500 Vale Bien ¿Qué me han dado? Disfraz de draconicida Oh vaya Solamente lo tengo 27 putas veces Bueno Entonces como os decían No sé ya de que estaba hablando antes Básicamente El tema del evento Es este Vale O sea no No tiene más Es cuestión de entrar Y reventar putas cabezas Con las esencias esas Entonces Vamos ahora A entrar A lo que sería El mapa de minas Simplemente para que lo veáis Por si tenéis que conseguir En un momento dado Esencias Brillantes Para ir al segundo mapa Vale Así que vamos a ir para allá No veo ningún guarro en el camino No aparecen No están queriendo disfrutar De nuestra compañía Son tímidos No les gusta salir en Youtube Así que están escondidos Los muy putos Pues nada ¿Qué le vamos a hacer? Entremos Vamos a ese segundo mapa No sé qué tal va a ser Esto en Infernal 1 ¿Vale? Porque normalmente Pues se Gaitir el invocador Y el otro El retornado Pues suelen ser Bastante desgraciados Solamente Con su primer ataque Ya te quitan bastante vida Entonces Vamos a ver si tenemos suerte Básicamente Para completar Lo que es el tema De las esencias esas Os tenéis que venir por aquí Y bueno Pues vais Cogiendo tranquilamente Los barriletes ¿Vale? Para cada vez Encontramos algunos De los barriletes Que están por aquí Por este otro lado No Hacemos la rotación Desde este lado Ya está Madre mía Todos los cohetes Que le he tirado a la boca Yo creo que tirar Una pirobola A esa distancia Me tendría que hacer daño A mí también Si esto fuera El mundo El mundo real O sea Imaginaos Lanzarles una puta granada A alguien en la boca Y que estés tú al lado ¿Sabes? O sea Tirando de la anilla Pues no sé A lo mejor Quema Por favor Paren Bueno Vamos a Hacer esto Me cago en Vale Disculpadme Vale Esto Y esto Vale Perfecto Estupendo Maravilloso Bien hecho Leyenda Crack Mastodonte Eso está Entonces Como Como digo El evento este Pues es un evento Que a mí particularmente Me gusta mucho Vale O sea Habrá gente que a lo mejor Pues diga Tío Estoy hasta los mismísimos Nuevo Ya de hacer este evento Pero bueno Para los que todavía No sirven las recompensas Pues está bastante Bastante clean El evento A ver Vale Ha muerto todo el mundo Estupendo Maravilloso Así como me gustan a mí Los gnomos Asados Vale Sigamos Esto por aquí No sé que más Os iba a decir Os he dicho ya El código Os he dicho Bueno No os he comentado He estado haciendo pruebas De audio Porque Bueno Por eso no he podido subir Vídeo tampoco estos días Porque he estado Configurándolo Porque básicamente No me gustaba Como quedaba el audio Lo pido Vale Vamos a ver este Que tal queda Me suelo poner los vídeos Por la noche Vale Tranquilamente Me los pongo con los cascos Y entonces cuando me los pongo Con los cascos Suelo detectar algunas cositas De audio Que no me gustan Este vídeo en concreto Lo voy a subir además Sin la carátula Vale Sin la entradilla Porque estoy haciendo también Una pequeña prueba Con el tema del De Bueno Del premiere Básicamente Que al parecer Me está haciendo una cosita Muy rara Vale Que bueno Pues que la he detectado Y vamos a ver si Si soy capaz de De eliminarla A ver Espérate Porque me estoy llevando yo Los impactos Y no me apetece Vale ya está Se murió todo el mundo Todo el mundo muerto No Hay un gnomo superviviente Vamos Santa Claus Recoja los gnomos Vale Entonces Como os decía Yo hablo como de 15 cosas a la vez De verdad que Hay una diferencia Abismal De cuando estoy grabando el vídeo Que digo Dios motivación A cuando estoy simplemente Grabando el vídeo Normalmente para dar El asunto técnico Que parece el puto parte del día Dando el tiempo Pues hoy en Ciudad Real Tenemos giros despejados Con algunos chubascos Moderados En cotas bajas Me cago en mi puta gracia Entonces bueno Pues el caso es ese Que me pongo en un momento dado Y digo Esto hay que hacerle algo Hay que mejorar Amigo Espabilate Que te estás durmiendo Que luego después La gente te está viendo Y estará diciendo Madre mía Madre mía Estoy yo Para ponerme a este hombre Para ir a dormir Como al Jordi Hurtado Que es lo mismo Pero como viejo Entonces No 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 gracias No me apetece jugar A vuestro juego De puto Valhalla De tiraros Cinco vikingos A por mi Con las hachas cruzadas Sabéis O sea Aunque me hacen un ángel rojo Pero rapidito Así que No tengo ganas Vale Vamos a recuperar El guardián Vale Porque ya hemos llegado Aquí a la zona Donde está el El boss Gated El invocador Y el retornado Básicamente creo que son El invocador Y el retornado Porque el invocador Retorna continuamente Al otro Entonces Bueno Pues al final Dios La hostia Vino a mi Minero del grisú Has pillado Cacho Bueno Supongo que sabréis Lo que es el grisú Si no Por aquello de daros La nota de conocimiento En este vídeo también Que sepáis que es el Digamos Como una especie De material que sale De la extracción Del carbón Y que era básicamente Lo que se encontraba En los pulmones De los En los pulmones De los mineros Era una de las principales Motivaciones De la silicosis Y todo ese tipo De enfermedades Abre Gaitir Gaitir Quieto Tranquilo Bueno Gaitir Está pillando Una de Una de Polla Pero bastante gordo Vale Disculpadme Vale 1800 esencias de plata En infernal 1 Bastante bien Me parece justo 14.000 Ya vamos Bastante bien Vale Vamos a coger por aquí Que hay también Cosas Más guijarros Que bueno Son 90 guijarros Para poder Hacer la La misióncilla esa Así que Bueno Pues hay que Hay que entrar por aquí Hay que completar Muchas cosillas Creo que me he comido Todos los putísimos ataques Por cruzarme con ellos ¿Verdad? Uh 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 Vale Dios Con lo de darle al evento De verdad Os lo prometo Me tengo que poner Una Una putísima tecla Más sencilla Para darle O sea Que incapacidad Más incapacitante Dios La incapacidad Incapacitante ¿Y cómo es eso? Pues básicamente Tener los dedos Metidos para dentro Oh Que frase más mala Bueno El caso es Que Vamos a ver Si completamos Ya la parte esta 29.400 Que redondito Lo del tema De los andermantes Que bien Que redondito Y que fino Me han mandado Una imagen De la actualización Básicamente aparecía Un mago Creo que era Level 100 Pero todavía No han sacado Absolutamente nada Quedan Quedan Escasos 13 días Casi mal No me salen Las cuentas Y todavía No tenemos Información En el servidor De pruebas Yo ya os digo Que Me podéis explicar Mirad Mirad esto Mirad esto ¿Veis dónde está el ratón? ¿Veis dónde estoy apuntando? ¿Me puede alguien explicar Por qué coño pasa eso? Because Reasons O sea Es que no No lo entiendo ¿Os habéis dado cuenta Dónde estaba el ratón? ¿Dónde estaba clicando? Yo creo que Aquí tiene que haber A ver A ver Ahora sí está apretando Sí ¿Vale? O sea Porque estaba probando A ver si se quedaba otra vez pillado Pero es como que Se queda con una entidad Ahí clavado Y apunta Donde le da la gana Pero bueno Vale Ok Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Vídeo corto ¿Vale? Pero es un poco vídeo Frenético Y ya sabéis Ahora yo necesito Mi respiro Y mi tranquilidad Y mi sosiego Y por favor Una tila Y pare usted Y por Dios Que parezco en japonés Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao Hasta la próxima